El día viernes a la noche, a las 22 horas, nos entró un individuo, un delincuente, saltó la reja y abrió la cabina y robó. Quedó grabado en las cámaras, se llevó una hidro, una aspiradora, herramientas. Bueno, en esa oportunidad se escapó. Y el día lunes, dos días después, a las 21 horas, entró, también quedó todo filmado, quiso abrir otra vez las cabinas, pero ya habíamos tomado más recaudo, más candados, todo. No quedó conforme, subió a un primer piso, rompió una puerta, ahí el sereno lo escucha, porque tenemos un sereno, y desembocó directamente en el café. Por suerte, al haber llamado al 911, la policía muy bien vino al toque y lo agarraron y está preso ahora. ¿Y era el mismo sujeto que había ingresado la semana anterior? El mismo sujeto, por las cámaras, era la misma persona. ¿Una persona joven? ¿De qué características? Una persona más o menos de 45 años. ¿Qué sienten gastón ustedes con el esfuerzo que es sostener un negocio, hoy por hoy, dadas las condiciones, cuando les ocurren estos episodios? Y nos da mucha bronca, mucha impotencia, porque obviamente el movimiento no es el mismo desde el 19 de marzo, mucho esfuerzo para mantener al personal, y que venga una persona 21 horas y 22 horas, dos días de diferencia, una impunidad total. Nos decías que tienen un sereno, ¿qué otras medidas de seguridad han tenido que implementar? Nosotros tenemos alarma, alarma monitoreada, tenemos las cámaras y optamos en las dos sucursales tener un sereno, porque después de las 21 horas prácticamente es tierra de nadie, la desocupación que hay, la cuarentena se está haciendo muy largo, y creo que pasa todo esto por el tiempo tan largo de la cuarentena. ¿Qué comentan los demás comerciantes, vecinos? ¿Es una tendencia esto de que se han incrementado los robos? Nuestros clientes prácticamente tienen todos comercios, y hablamos continuamente, y sí, sufren hechos delictivos continuamente. Acá estamos en Independencia y Paso, en Jara 700, en la otra sucursal también, en la cuadra roban, es prácticamente en toda la ciudad. Bien, como nos decías, tienen bastante personal, han tratado de mantener las fuentes de trabajo, ¿no? Sí, 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 porque ponemos fichas para que haya trabajo día a día, así que estamos manteniendo el personal en ambas sucursales, vamos a ver, desde que pasamos a fase 3, retrocedimos en cantidad de trabajo, pero bueno, estamos esperando a ver si se levanta un poquito todo esto. ¿Y con respecto a las máquinas que les robaron el primer día, que creció este sujeto, ¿han podido recuperar algo? No, nada, porque cuando volvió a entrar dos días después, la policía, estando yo presente, todo preguntó, pero son personas que las venden por la mitad del valor o menos.